Buenas tardes. 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 en dicho evento y para mí es un placer también continuar esta tradición, que es una oportunidad para el diálogo entre las diferentes partes interesadas y es un ejercicio sumamente importante a la hora de promover la transparencia y la rendición de cuentas. Los 19 estados candidatos recibieron la invitación para participar en el evento de hoy. Me gustaría dar las gracias de todo corazón a los 12 candidatos. Disculpen, se corrige el orador, a los 13 candidatos que aceptaron la invitación de participar. Colombia, Chipre, Chequia, Islandia, Islas Marshall, México, Macedonia del Norte, Qatar, la República de Corea, España, Suiza, Tailandia y la República Democrática del Congo. Aplaudo su voluntad de participar y les doy las gracias por abordar este ejercicio en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas. Hay otros candidatos que han expresado su rechazo a participar o que quizá no han respondido a la invitación. Benin, Bolivia, Etiopía, Gambia, Kenia y Arabia Saudita. Algunas cuestiones de intendencia sobre el formato del evento de hoy. En el segmento inaugural, cada uno de los estados candidatos, según las instrucciones que han recibido, tendrán que esbozar en 90 segundos lo que pretenden conseguir con su membresía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En la segunda parte abriremos el turno de palabras para que el público pueda plantear preguntas. Las preguntas las leeremos de la plataforma X, donde pueden utilizar la etiqueta AHRC Pledging. Y también las leeremos de la función de preguntas y respuestas de Zoom. Leeremos las preguntas dirigidas a todos los estados y también preguntas dirigidas a estados concretos. También los que están participando en el evento de hoy, pero también los que no participan. Las preguntas formuladas a través de la función de preguntas y respuestas de Zoom pueden recibir un me gusta por parte de los miembros del público para que los organizadores midan un poco si estas preguntas generan interés entre los demás o no. En la segunda parte, para garantizar un diálogo entre los estados candidatos y el público, alentamos a que los candidatos sean breves en su respuesta, a que no superen los 2-3 minutos. Los representantes que superen los 3 minutos por respuesta recibirán un recordatorio de que tienen que ir acabando. ¿Cuál es el objetivo? Pues que tengamos un debate rico y dinámico. Seguramente habrá más preguntas que tiempo de que disponemos, así que las preguntas compartidas que no se puedan plantear durante este evento se recopilarán y se enviarán a los candidatos respectivos. Y también se publicarán en línea. Antes de pasar a los estados candidatos para que pronuncien sus discursos iniciales, me gustaría dar la palabra al copatrocinador de este evento. Y en este sentido invito a la excelentísima señora embajadora Lajezara Stoeva, representante permanente de la República de Bulgaria ante las Naciones Unidas en Nueva York, que nos va a delitar con un discurso inaugural. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por organizar el evento de hoy. Desde Bulgaria estamos copatrocinándolo. Y me gustaría dar las gracias a los candidatos al mandato 2025 a 2027 por estar aquí, porque nunca es fácil formar parte de estos debates, pero no hay nada que tenga que ver con los derechos humanos, que sea fácil. Todas las elecciones al Consejo de Derechos Humanos aportan perspectivas diferentes y estas dinámicas tienen que ver con los compromisos universales con los derechos humanos. Si esta naturaleza interrelacionada tiene que mantenerse. Estamos en un foro, o en el Consejo, tenemos un foro en el que los estados pueden compartir sus medidas para arrostrar las dificultades que tienen que ver con los derechos humanos. Y esto es un reflejo de los compromisos de los países a la hora de cumplir con los más altos estándares en los derechos humanos para dar ejemplo a los demás. El Consejo de Derechos Humanos tiene que colaborar con todas las partes interesadas, escuchar a todas las voces, sobre todo de las comunidades marginadas y de las generaciones más jóvenes, que tienen un papel crucial. Nos vamos a centrar en las promesas de contribuciones de los candidatos. En este sentido tenemos que recordar que esto no puede quedar en meras palabras, sino que tiene que traducirse en acciones. Independientemente de si cada candidatura tiene éxito o no, hay un compromiso para avanzar. Y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental que desempeñar en la labor del Consejo para que los miembros cumplan con sus compromisos. Haciendo un seguimiento de las decisiones y acciones, estas organizaciones ayudan a garantizar que los estados miembros cumplan con su palabra a la hora de hacer avanzar los derechos humanos. Y las organizaciones no gubernamentales también desempeñan un papel crucial a la hora de concienciar a los responsables de las políticas para que sigan haciendo avanzar los derechos humanos. Bulgaria es miembro del Consejo de Derechos Humanos y queremos desempeñar un papel fundamental en la agenda internacional. Aprovechamos este privilegio para abogar por mecanismos más sólidos con los que proteger a los defensores de los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de quienes violan los derechos humanos. Este año también nos hemos unido a la Alianza Global para la Justicia Social. Consideramos que esta alianza puede ser un motor para reducir las desigualdades y promover los avances sociales. Me gustaría que recordemos los principios que rigen nuestro trabajo. Las responsabilidades de los miembros del Consejo de Derechos Humanos nunca han sido más importantes que ahora. arrostramos muchas violaciones de derechos humanos en todo el mundo y en este sentido es importante que prestemos atención para ver cómo podemos proteger la preservación de los derechos humanos. Muchas gracias. Estoy deseando participar en los debates y deseo a todos los estados candidatos la mayor de las suertes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar ahora el debate con los candidatos. Cada candidato tendrá la oportunidad de poner de manifiesto qué es lo que desea conseguir con su membresía en el Consejo de Derechos Humanos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los candidatos tienen 90 segundos para sus declaraciones iniciales, teniendo en cuenta el número de intervenciones que habrá hoy, insto a todos y cada uno de los estados a ceñirse a los límites de tiempo marcados. Interrumpiré todas aquellas intervenciones que superen estos límites. Vamos a proceder en orden alfabético. En primer lugar, me gustaría invitar al distinguido representante de Colombia, creo que está con nosotros, me refiero al embajador Gustavo Gallón, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Colombia ha ratificado, se ha adherido a los nueve principales tratados de derechos humanos internacionales y a tres de los cuatro protocolos conexos. Sin embargo, no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales. Ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país. Colombia tiene casos de presuntas represalias señalados en los informes del secretario general en los últimos diez años y ha abonado sus contribuciones a las Naciones Unidas de forma puntual en 2023. Colombia no ha sido anteriormente miembro del Consejo. Excelentísimo señor embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Ha dicho usted que tengo 90 segundos? Efectivamente. Entendía yo que él tenía tres minutos. 90 segundos para responder a esta pregunta. Y en el segundo segmento del evento sí que tendrá tres minutos para responder al resto de las preguntas. Para esta pregunta inicial, 90 segundos. Muchísimas gracias. Voy a hablar en español, si me lo permiten. El gobierno de Colombia concede la mayor importancia a la promoción y la protección de los derechos humanos. Con este espíritu, el presidente Petro anunció, por primera vez desde la creación del Consejo de los Derechos Humanos, la candidatura de Colombia para ser parte de la membresía de dicho órgano para el periodo 2025-2027. Los esfuerzos del Estado colombiano se articulan en torno al concepto de paz total. La paz, además de ser un deber y un derecho fundamental, hoy se ha convertido en un nuevo contrato social en Colombia para garantizar los derechos fundamentales de todos los colombianos y colombianos. Colombia, como una potencia mundial de la vida, está convencida de que los cambios necesarios para los desafíos presentes y futuros se hacen realidad con las mujeres. Junto a ellas, se deben emprender las transformaciones para saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía. Como Estado parte de los nueve tratados universales fundamentales en materia de derechos humanos, así como partícipe del tercer ciclo del examen periódico universal, Colombia prioriza el diálogo constructivo con todas las instancias del Consejo de Derechos Humanos y se encuentra al día de la presentación de informes convencionales. Colombia es un país abierto al escrutinio internacional. Desde 2003, como usted lo señaló, señor Teóy, abrió una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos que no fue honrada entre los años 2010 y 2022, antes de iniciarse el actual gobierno. Desde agosto de 2022, se han coordinado seis visitas de procedimientos especiales y además está programada la del Comité contra la Desaparición Forzada a finales de este año. Como país constructor de paz, Colombia se compromete en el plano internacional y multilateral, y ya con esto termino, a privilegiar siempre y en toda circunstancia el diálogo y las alternativas pacíficas para la resolución de conflictos sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales acordados sobre derechos humanos, manteniendo un compromiso irreductible con el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo señor embajador. Tal y como he mencionado, Benin no ha dado respuesta a la invitación a participar en este evento. Benin ha ratificado, se ha adherido a los nueve principales tratados de derechos humanos internacionales y a los protocolos conexos. Sin embargo, no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales. Ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país. Benin tiene casos de presunta represalia señalados en los informes del secretario general en los últimos diez años y ha abonado sus contribuciones a las Naciones Unidas de forma puntual en 2023. Benin ha sido miembro del Consejo anteriormente en los mandatos que se iniciaron en 2011 y 2022. Y tal y como había mencionado, Bolivia también ha rechazado la invitación de participar en este evento. Ha ratificado o se ha adherido a los nueve principales tratados de derechos humanos internacionales y los protocolos conexos. Sin embargo, no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales. Ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país. Bolivia tiene casos de presuntas represalias señalados en los informes del secretario general en los últimos diez años y ha abonado sus contribuciones a las Naciones Unidas de forma puntual en 2023. Bolivia había sido miembro del Consejo en los mandatos que se iniciaban en 2007, 2015 y 2021. A continuación me gustaría cederle el uso de la palabra a la distinguida representante de Chipre, la excelentísima señora embajadora Olimpia Neoclus. Neoclus, se corrige, el orador representante permanente de Chipre ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chipre ha ratificado o se ha adherido a siete de los nueve principales tratados de derechos humanos internacionales y todos los protocolos conexos. Sin embargo, no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales, ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país. De la misma manera, Chipre también tiene casos de supuestas represalias señalados en los informes del secretario general en el último decenio y abonó sus contribuciones a las Naciones Unidas de forma puntual en 2023. Chipre no ha sido miembro del Consejo anteriormente. Excelentísima señora embajadora, tiene la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Me gustaría dar las gracias a los organizadores del evento de hoy que nos permite ampliar el espacio del debate sobre los derechos humanos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes para abordar la primera candidatura de Chipre al Consejo de los Derechos Humanos. La historia de Chipre nos ha enseñado el valor de los derechos humanos y el coste de su ausencia. Nuestra experiencia histórica y nuestro presente forjan nuestro compromiso inquebrantable con la paz, la seguridad, el desarrollo, la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Me gustaría hacer hincapié hincapié en nuestro compromiso a la hora de trabajar con todos para promover el multilateralismo teniendo a las Naciones Unidas como centro. Hemos podido demostrar nuestro compromiso con los derechos humanos como miembro de la Unión Europea y como participante activo en el Consejo de Derechos Humanos en calidad de observadores. Nuestras contribuciones hasta ahora y nuestra visión de cara a nuestra membresía se basa en nuestras experiencias y en nuestra creencia de que los Estados pequeños tienen un papel fundamental que desempeñar y pueden tener impactos significativos en el panorama mundial de los derechos humanos. Si resultamos elegidos nos comprometemos a trabajar con AINCO centrándonos sobre todo en los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de la infancia, la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género. Sabemos la gran responsabilidad que conlleva la membresía en el Consejo de Derechos Humanos y en este sentido mantendremos nuestra fe inquebrantable en el poder de los derechos humanos a la hora de transformar vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelentísima señora embajadora. Me gustaría hacer o recordar a todos los candidatos que es preferible que hablen de forma un poco más lenta para facilitar la labor de los intérpretes. Me gustaría recordar al público de la misma manera que pueden enviar preguntas en la función de preguntas y respuestas de Zoom. Muchas gracias. Ahora me gustaría dar la palabra al distinguido representante de Chequia, el excelentísimo señor embajador Baklav Balek, representante permanente de Chequia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chequia ha ratificado o se ha adherido a ocho de los nueve principales tratados de derechos humanos internacionales y todos los protocolos conexos. Sin embargo, no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales, ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y ha aceptado todas las solicitudes de visita al país. Chequia no presenta casos de represalias no resueltas que se hayan resaltado en los informes del secretario general en el último decenio y abonó sus contribuciones a las Naciones Unidas de forma puntual en 2023. Chequia había sido miembro del consejo en los mandatos que se iniciaron en 2006, 2011, 2019 y de mayo de 2022 a diciembre de 2023. Excelentísimo señor embajador, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes. La promoción activa y la promoción de los derechos humanos es un pilar de nuestra política nacional y en el exterior. Tenemos que basarnos en el sistema internacional basado en normas y nuestra historia es una historia de los derechos humanos. Después de liberarnos de un imperio logramos nuestra independencia y logramos el control para las personas. Y ahora empezamos un nuevo capítulo como país nuevo y democrático. sabemos lo que es la responsabilidad en materia de derechos humanos en todas partes y para todos. Fuimos miembros anteriormente del consejo y como miembros del consejo seguiremos abogando por reforzar el estado de derecho reforzando la sociedad civil el papel de los periodistas entre otros actores lucharemos por la protección de los prisioneros y seguiremos promoviendo los derechos humanos fundamentales defendiendo también el derecho a la reunión pacífica el derecho a la libertad de expresión las nuevas tecnologías digitales pueden desempeñar un papel fundamental pero tenemos que garantizar que el orden jurídico internacional sirva también para regular este espacio nosotros llevaremos a cabo procesos para establecer instituciones que refuercen también la igualdad de género hemos apoyado el 86% de las recomendaciones recibidas en los ciclos del examen periódico universal recomendaciones que tienen que ver con el derecho de la infancia el medio ambiente los trabajadores migrantes entre otros temas muchísimas gracias señor embajador valec ahora me gustaría invitar al representante de la república democrática del congo su excelencia el embajador senón gaimu congo representante permanente de la república democrática del congo ante las naciones unidas en nueva york la república democrática del congo ha ratificado se ha adherido a siete de los nueve principales tratados de derechos humanos internacionales y tres de los cuatro protocolos conexos sin embargo no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales no ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las naciones unidas y no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país la república democrática del congo tiene casos de represalias no resueltas resaltados en los informes del secretario general en el último decenio no ha abonado o no abonó sus contribuciones a las naciones unidas de forma puntual en 2023 y anteriormente había sido miembro del consejo en el mandato que se iniciaba en 2018 excelentísimo señor embajador tiene usted la palabra me gustaría decir que si aceptaron la invitación al evento pero de momento no se han unido así que vamos a seguir y después veremos si se han unido o no y les daremos la palabra bien pues como había mencionado Etiopía no ha respondido a la invitación a participar en este evento Etiopía ha ratificado o se ha adherido a siete de los nueve principales tratados de derechos humanos internacionales y tres de los cuatro protocolos conexos sin embargo no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales no ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las naciones unidas y no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país tiene casos de represalias no resueltas resaltados en los informes del secretario general en el último decenio y abonó sus contribuciones a las naciones unidas de forma puntual en 2023 Etiopía fue miembro del consejo en los mandatos que se iniciaban en 2013 y 2016 como mencionaba anteriormente Gambia tampoco ha respondido a la invitación para participar en este evento el país Gambia ha ratificado se ha adherido a todos los principales tratados de derechos humanos internacionales y a tres de los cuatro protocolos conexos no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales no ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las naciones unidas y no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país tiene casos de represalias supuestas represalias resaltados en los informes del secretario general en el último decenio y ha abonado sus contribuciones o abonó sus contribuciones a las naciones unidas de forma puntual en 2023 Gambia previamente fue miembro del consejo en el mandato que se iniciaba en 2022 a continuación quisiera invitar al distinguido representante de Islandia su excelentísimo señor embajador Einar Gunnarsson representante permanente de Islandia ante las naciones unidas en Ginebra a hacer uso de la palabra Islandia ha ratificado siete de los nueve tratados internacionales de derechos humanos y todos los protocolos conexos sin embargo no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las naciones unidas y ha aceptado todas las solicitudes de visita al país Islandia no tiene ningún caso de represalias no resueltas destacadas en los informes del secretario general en los últimos diez años y ha abonado sus contribuciones a la ONU de manera oportuna en 2023 Islandia fue anteriormente miembro del consejo entre el 13 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 embajador Gunnarsson tiene la palabra muchas gracias señor moderador por darme la palabra y muchas gracias a Amnistía Internacional a Bulgaria por ser coorganizador de este evento también quisiera entrar de lleno a la materia como miembro del consejo del consejo Islandia llevará a cabo las tendencias y podrá seguir trabajando sobre los temas de manera nacional e internacional antes que nada Islandia trabajará muy cercanamente con la asociación civil otras organizaciones y gobiernos en el último periodo de revisión tenemos que abordar las situaciones de violación de derechos humanos que se llevan a cabo de manera indiscriminada Islandia junto con otros miembros del consejo lucharán para promover y proteger los derechos humanos enfocándonos en los siguientes temas avanzar los derechos humanos de las mujeres y niñas promover los derechos humanos de las poblaciones marginadas y así como los derechos humanos y el medio ambiente Islandia seguirá apoyando al alto comisionado de derechos humanos y seguirá coordinando con otros estados miembros dentro de las naciones sumidas este trabajo y el trabajo también se llevará aquí de manera nacional ratificando los tratados y protocolos de conexos así como la planificación de eventos para promover y proteger los derechos humanos a todos los niveles espero con ansia sus comentarios muchas gracias señor embajador como se mencionó Kenia no respondió a la invitación para participar en este evento Kenia ha ratificado se ha adherido a 7 de los 9 tratados internacionales básicos de derechos humanos y 3 de los 4 protocolos conexos no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales ha cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales de las naciones unidas pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país Kenia tiene casos de represalias no resueltas destacados en los informes del secretario general en los últimos 10 años y no ha abonado sus contribuciones a la ONU de manera oportuna en 2023 anteriormente Kenia fue miembro del consejo en los mandatos que comenzaron en 2013 y 2016 a continuación quisiera invitar al distinguido representante de las Islas Marshall su excelentísimo señor Samuel K. Lanwy representante permanente adjunto de las Islas Marshall ante las Naciones Unidas en Ginebra a hacer uso de la palabra las Islas Marshall han ratificado o se han adherido a 7 de los 9 tratados internacionales básicos de derechos humanos y uno de los 4 protocolos conexos y no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales han emitido una invitación permanente a los procedimientos de la ONU sin embargo no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país las Islas Marshall no tienen casos de represalias no resueltas destacadas en los informes del secretario general en los últimos 10 años y no ha abonado todas sus contribuciones a la ONU de manera oportuna en 2023 anteriormente las Islas Marshall fueron miembros del consejo en el mandato que comenzó en 2020 señor Langwee tiene la palabra muchas gracias muchas gracias Islas Marshall busca ser miembro del consejo de derechos humanos por séptima vez para continuar con el trabajo que hemos estado haciendo en todo este tiempo nuestras promesas de contribución se han pausado a través de un documento oficial y quisiera compartir nuestros compromisos para este año y así poder adherirnos como miembro del consejo antes que nada quisiéramos establecer un mecanismo de fondos para daños de medio ambiente también continuaremos con la aplicación del programa para buscar operaciones técnicas y facilitar el fortalecimiento de capacidades para tener un diálogo constructivo con agencias de la ONU y otras partes interesadas a nivel internacional seguiremos teniendo una participación activa a través del consejo y a través de esta membresía con el apoyo de NUD seguiremos promoviendo la participación del trabajo del consejo creemos que esto debe visualizar el trabajo de todos en general y seguir aprovechando las oportunidades como miembros estamos comprometidos a seguir avanzando los derechos humanos haciendo frente a los desafíos como el cambio climático y también hemos establecido prioridades en las cuales trabajaremos estas son la promoción y la protección de derechos humanos en diferentes etapas así como fortalecer nuestros compromisos y contribuciones como lo hemos hecho de 2021 a 2022 y en los últimos años hemos podido fortalecer y agrandar nuestra visión y se han emitido resoluciones del consejo de este tema y siendo miembros del consejo y aún siendo presidentes creemos que es necesario trabajar en esto de manera conjunta para que se haga escuchar la voz de las personas más marginalizadas y así también entender cuáles son sus necesidades para poderlas abordar de una mejor manera muchas gracias muchas gracias señor lan y a continuación quisiera invitar al distinguido representante de méxico su excelentísimo señor embajador joel hernández garcía subsecretario de asuntes multilaterales y derechos humanos hacer uso de la palabra méxico ha ratificado se ha adherido a los nueve tratados internacionales de derechos humanos y protocolos conexos sin embargo no ha aceptado todos los mecanismos individuales de denuncia ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las naciones unidas pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país méxico tiene casos de represalias no resueltas destacados en los informes del secretario general en los últimos años y no ha abonado sus contribuciones a la ONU de manera oportuna en 2023 anteriormente méxico fue miembro del consejo en los periodos 2006 2009 2014 2018 y 2021 embajador garcía tiene usted la palabra muchas gracias muy buenas tardes a los copatrocinadores de este evento a la oficina del alto comisionado a bulgaria y amnistía internacional méxico asumió un papel de liderazgo en la creación del consejo de derechos humanos en 2006 con el objetivo de dotar al sistema internacional de un mecanismo dotado para la acción con el propósito de promover el respeto y la promoción de los derechos humanos en todos los países méxico presenta su candidatura al consejo con el objetivo de avanzar y profundizar en los estándares de derechos humanos y así seguir promoviendo salud tuve un problema de comunicación continuo méxico presenta su candidatura al consejo con el objetivo de avanzar y profundizar en los estándares de derechos humanos y contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos queremos asimismo contribuir al fortalecimiento de las herramientas con las que cuenta el consejo incluyendo la cooperación técnica para ayudar a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales continuaremos promoviendo resoluciones sobre los derechos de los pueblos indígenas personas migrantes personas con discapacidad y sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo con base en nuestra política exterior feminista impulsaremos los derechos de las mujeres la agenda de cuidados y la igualdad sustantiva de género a través de iniciativas innovadoras los vínculos de méxico con el sistema interamerico con el sistema internacional de derechos humanos han contribuido al fortalecimiento de las instituciones nacionales al estado de derecho y a la democracia por lo tanto méxico promoverá que las recomendaciones del examen periódico universal y de los procedimientos especiales estén orientados a la acción constructiva y generen cambios positivos en el ejercicio de los derechos humanos en las personas en méxico y en el mundo gracias por su atención gracias embajador garcía a continuación quisiera invitar al distinguido representante de la república de macedonia del norte excelentísimo señor embajador teutagay de mjaja representante permanente de macedonia del norte ante las naciones unidas en ginebra hacer uso de la palabra la república de macedonia del norte ha ratificado se ha adherido a siete de los nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos y a todos los protocolos conexos sin embargo no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las naciones unidas pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país macedonia del norte no tiene ningún caso de represalias no resueltas destacadas en los informes del secretario general en los últimos diez años y ha abonado a sus contribuciones a la ONU de manera oportuna en 2023 macedonia del norte fue anteriormente miembro del consejo en el mandato que comenzó en 2014 embajador teuta agaid en yaja tiene usted la palabra estimados organizadores señoras y señores gracias por organizar este evento tan importante al nombre de mi país quisiera compartir lo siguiente macedonia del norte seguirá aspirando a la protección de derechos humanos para todas las personas alrededor del mundo y en el país los derechos y libertades fundamentales están regadas en las constituciones y son uno de los cuatro componentes de nuestra política exterior queremos estar a la altura de los temas como el estado de derecho derechos humanos así como la implementación de los tratados de derechos humanos a nivel nacional al respetar los derechos humanos también buscamos contribuir a la seguridad internacional limitando cualquier amenaza de seguridad seguiremos apoyando el esfuerzo del multilateralismo y la cooperación internacional de todos los estados miembros para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 hacemos la promesa de seguir trabajando bajo el consejo de derechos humanos con un enfoque holístico de derechos humanos dentro del sistema de la ONU este enfoque se aplicará también en nuestro seguimiento y en la construcción de trabajo y colaboración con el alto comisionado de derechos humanos así como otros mecanismos de derechos humanos en nuestro país apoyamos los esfuerzos sistemáticos para sostener y promover una cultura de paz tolerancia no discriminación entendimiento y el respeto a la diversidad cultural y étnica seguiremos concentrándonos en proteger los derechos de las mujeres y las niñas promoviendo las salvaguardas de personas con discapacidades así como proteger todos los individuos contra cualquier forma de discriminación o alguna actividad que busque violentar sus derechos humanos buscamos un ambiente lleno saludable y limpio adhiriéndonos a los principios de los derechos humanos Macedonia del Norte está comprometida a los principios de la universidad universidad derechos humanos y que todos los individuos tienen el mismo derecho muchas gracias gracias embajadora a continuación quisiera invitar a el distinguido representante de catar embajador alya altani representante permanente de catar ante las naciones unidas en nueva york hacer uso de las palabras catar ha ratificado se ha adherido a siete de los nueve tratados internacionales de derechos humanos y dos de los cuatro protocolos conexos sin embargo no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las naciones unidas pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país catar tiene casos de represalias no resueltas destacadas en los informes del secretario general en los últimos diez años y ha abonado sus contribuciones de la ONU de manera oportuna en 2023 catar fue anteriormente miembro del consejo en los mandatos iniciados en 2007 2010 2015 2018 y 2022 tiene usted la palabra señora embajadora muchas gracias por esta oportunidad quisiera empezar agradeciendo amnistía internacional así como la oficina de bulgaria ante las naciones unidas como miembro buscando ser miembro del consejo de derechos humanos seguiremos trabajando como un miembro proactivo dentro de la comunidad internacional cuando se trata de la protección de derechos humanos a nivel nacional e internacional a nivel nacional seguimos trabajando en promover nuestras reformas que abordan temas de salud derechos humanos derechos de la mujer todas estas son parte del compromiso de catar para el desarrollo sostenible y nuestra visión nacional 2030 el estado de catar seguirá recalcando la importancia de las instituciones la libertad de medios entre otros temas los cuales se enfatizaron en nuestro plan de trabajo a nivel internacional catar busca ser un ejemplo y tener un rol activo en la mediación y cooperación internacionales también buscamos trabajar con nuestra posición para apoyar el desarrollo económico luchar contra el cambio climático y enfermedades que pueden llegar a surgir asimismo seguiremos con nuestro compromiso con los mecanismos de derechos humanos partes interesados presentando informes a las agencias de la ONU para así fortalecer nuestro rol como un actor clave en la incidencia de derechos humanos muchas gracias muchas gracias señora embajadora a continuación quisiera invitar al distinguido representante de la república de corea señor lee shul director general de organizaciones internacionales y de asuntos nucleares a hacer uso de la palabra la república de corea ha ratificado aceptado ocho de los nueve tratados internacionales de derechos humanos y dos de los cuatro protocolos conexos no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país la república de corea no ha tenido ningún caso de represalias no resueltas destacada en los informes del secretario general en los últimos 10 años y ha pagado puntualmente sus contribuciones a las naciones unidas en 2023 anteriormente la república de corea fue miembro del consejo en los mandatos comprendidos en 2006 2008 2013 2016 y 2020 tiene la palabra señor chul muchas gracias señora moderador quisiera agradecer a nuestro a los organizadores de esta reunión apreciamos mucho esta oportunidad para poder establecer un diálogo la república la república de corea sigue comprometida la promoción y protección de derechos humanos a nivel internacional y nacional como candidato a miembro del consejo buscamos seguir trabajando nuestras prioridades claves antes que nada la república de corea será hará trabajo de incidencia para el consejo de derechos humanos y hará frente a los desafíos llevando a cabo los nueve procedimientos especiales en los últimos nueve años la república de corea también valora la participación que ha tenido en este proceso segundo la república de corea va a liderar esfuerzos para la protección y promoción de derechos humanos con dos resoluciones del consejo de derechos humanos para utilizar la tecnología y el gobierno local seguiremos teniendo un rol muy fuerte para poder abordar los desafíos de nuestros tiempos la república de corea permanece comprometida a fortalecer los derechos humanos al utilizar las herramientas de derechos humanos y buscando seguir desarrollándolos la república de corea ratificará la convención y seguiremos trabajando con los estados miembros por último la república de corea seguirá enfocando sus esfuerzos para promover los derechos de las mujeres niñas personas con discapacidad personas migrantes así hemos aumentado nuestra asistencia pública de 30% y hemos fortalecido nuestros programas de colaboración con agencias de la ONU y otros socios queremos enfocarnos en una iniciativa de paz para las mujeres muchas gracias señor moderador gracias señor como se mencionó Arabia Saudita no respondió a esta invitación para participar en este evento Arabia Saudita ha ratificado se ha adherido a 5 de los 9 tratados internacionales de derechos humanos y 3 de los 4 protocolos conexos no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales no ha emitido ninguna invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país Arabia Saudita tiene casos de represalias no resueltas destacados en los informes del secretario general en los últimos 10 años y ha abonado sus contribuciones a la ONU de manera oportuna en 2023 anteriormente Arabia Saudita fue miembro del en los mandos que empezaron en 2006 2009 2014 y 2017 quisiera ahora invitar al distinguido representante de España el embajador Marcos Gómez representante permanente de España ante las Naciones Unidas en Ginebra a hacer uso de la palabra España ratificado se ha adherido a 8 de los 9 principales tratados internacionales de derechos humanos y a todos los protocolos conexos sin embargo no ha aceptado todos los mecanismos individuales de denuncia ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país España no tiene ningún caso de represalias no resueltas destacadas en los informes del secretario general en los últimos 10 años y ha abonado sus contribuciones a la ONU en tiempo y forma en 2023 España fue anteriormente miembro del consejo en los mandatos que empezaron en 2010 y 2018 Embajador Gómez tiene usted la palabra Buenas tardes a todas y a todos Agradezco a los organizadores de acto nuestra oportunidad de intervenir lo consideramos un ejercicio de transparencia y de implicación de la sociedad civil en los trabajos del consejo que son dos direcciones de trabajo que van a inspirar nuestra candidatura la protección y promoción de los derechos humanos está en el corazón de la política de nuestro gobierno tanto la política interior a través del segundo plan nacional de acción de derechos humanos como de la política exterior de lo que es manifestación esta candidatura que hoy presentamos aquí a todos ustedes nuestra candidatura se enfoca en promover la igualdad de género combatir la discriminación por orientación sexual o identidad de género y defender los derechos económicos sociales y culturales como el acceso al agua potable y saneamiento en particular también priorizamos la lucha contra la pena de muerte la protección de las personas defensoras de los derechos humanos el derecho a un sistema de cuidados y los derechos de personas con discapacidad si alcanzamos la condición de miembros del consejo España va a promover el diálogo la participación de la sociedad civil como ya ha dicho y apoyará avances en áreas claves como son la sostenibilidad ambiental la diligencia de vida los derechos digitales y los esfuerzos para conseguir el cumplimiento de la agenda 2030 naturalmente apoyamos a la oficina de alto comisionado como un actor clave y valoramos el examen periódico universal como un instrumento muy útil de diálogo y acompañamiento a los estados para avanzar en la protección de los derechos si resultamos elegidos España se compromete a ser un miembro proactivo y colaborador siempre comprometido con la promoción y protección universal de los derechos humanos muchas gracias gracias señor embajador a continuación quisiera invitar al distinguido representante de Suiza su excelentísimo señor embajador George Clover representante permanente de Suiza ante las Naciones Unidas en Ginebra a hacer uso de la palabra Suiza ha ratificado se ha adherido a 8 de los 9 tratados internacionales de derechos humanos y a todos los protocolos conexos sin embargo no ha aceptado todos los mecanismos individuales de denuncia ha cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y ha aceptado todas las solicitudes de visita al país Suiza no tiene ningún caso de represalias no resueltas destacadas en los informes del secretario general en los últimos 10 años y ha abonado a sus contribuciones de la ONU de manera oportuna en 2023 Suiza fue anteriormente miembro del consejo en los mandatos 2006 2010 y 2016 embajador lober tiene usted la palabra muchas gracias abdul gracias por moderar esta reunión también quisiera agradecer a la oficina del alto comisionado y amnistía internacional así como la misión permanente de bulgaria por patronizar este evento un saludo a todos desde ginebra les agradecemos la oportunidad de tener este diálogo con representantes de estado organizaciones de la sociedad civil instituciones y la academia así un consejo transparente es lo que buscamos dentro de nuestra candidatura como saben Suiza tuvo un rol activo en el consejo de derechos humanos y es un honor para nosotros presentar nuestra candidatura para el cuarto mandato no podemos tener paz estabilidad ni desarrollo sin concientizar nuestro sistema multilateral es por eso que está arraigado en la constitución federal de Suiza como miembro anterior del consejo Suiza trabajó en proteger los derechos humanos en todo el mundo de ser miembro del consejo Suiza continuará con estos esfuerzos concentrándose en tres áreas claves primero promover y proteger los derechos humanos a través de un consejo de derechos humanos fortalecido estamos comprometidos en mantener la capacidad del consejo para poder reaccionar cuando y donde ocurra una violación a derechos humanos a nivel normativo fortaleceremos nuestras normas nacionales y aseguraremos su aplicación asimismo participaremos en el trabajo del consejo y lo haremos en un espíritu de cooperación inclusión y diálogo esto incluye nuestro compromiso con los estados así como con otros estados miembros segundo seguiremos promoviendo los derechos humanos en el sistema de la ONU también seguiremos trabajando para la protección de temas lingüísticos culturales artísticos para proteger los derechos de pequeños grupos o grupos marginalos lo haremos al fortalecer nuestra capacidad y trabajando con otros miembros del consejo y con otros miembros que estén activos en esto tercero aseguraremos la protección y la promoción de los derechos humanos a nivel nacional lo haremos de buena fe aceptando las recomendaciones de nuestro examen periodo universal y redactaremos nuestro quinto examen periodo universal de manera inclusiva tomando en cuenta todos los niveles de gobierno y tomando en cuenta las contribuciones de las recomendaciones de la organización de sociedad civil muchas gracias señor embajador el último en la lista de candidatos es tailandia quisiera invitar a la distinguida representante de tailandia señora pin suda ya nama directora general del departamento de organizaciones internacionales del ministerio de relaciones exteriores hacer uso de la palabra tailandia ratificado se ha ratificado adherido a siete de los nueve protocolos internacionales de derechos humanos tratados y dos de los cuatro protocolos conexos pero no ha aceptado todos los mecanismos de denuncia individuales ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU pero no ha aceptado todas las solicitudes de visita al país tailandia tiene casos de presuntas represalias no resueltas destacadas en los informes del secretario general en los últimos diez años y ha pagado sus contribuciones a la ONU de manera oportuna en 2023 tailandia fue anteriormente miembro del consejo en el mandato que comenzó en 2010 señora Yanmania tiene usted la palabra muchísimas gracias al servicio internacional para los derechos humanos a la ONU y la representación de Bulgaria por brindarnos esta oportunidad a nivel internacional trabajaremos con todos los asociados estados organismos de las naciones unidas y organizaciones de la sociedad civil para maximizar el impacto de la labor del consejo de derechos humanos sobre el terreno nos gustaría ver como el consejo de los derechos humanos cambia las vidas de las personas trabajando en varios planos por ejemplo nos gustaría promover el diálogo y las sinergias y la solidaridad entre los miembros del consejo en segundo lugar garantizaremos que el consejo aborda todas las dimensiones de los derechos humanos de los derechos humanos el consejo también tiene que responder mejor a los retos existentes y los emergentes como los conflictos internacionales el cambio climático y las amenazas que suponen las nuevas tecnologías y en tercer lugar teniendo en cuenta la resolución sobre la mejora de la cooperación técnica y la capacitación en el ámbito de los derechos humanos abogaremos porque se intercambien experiencias en la aplicación de los derechos humanos y también queremos contribuir al fondo fiduciario de contribuciones voluntarias para la cooperación técnica como sustento a toda esta labor teniendo en cuenta nuestra experiencia en 2019 seguiremos reforzando la cooperación con los asociados en el seno del consejo y a nivel internacional disculpen hemos logrado grandes avances en los últimos años hemos actualizado las leyes y políticas como por ejemplo la cobertura sanitaria universal la educación para todos y seguiremos haciendo más y trabajando con todos los asociados queremos promover y proteger los derechos cívicos y políticos garantizando la realización de los derechos económicos sociales y culturales en pro de la justicia social y para proteger aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad de manera que nadie se quede atrás sobre la convención internacional sobre la protección frente a desapariciones forzosas vamos a trabajar en el grupo de trabajo también en el grupo de trabajo sobre discriminación contra la mujer en diciembre esperamos contar con su apoyo y a título de corrección hemos ratificado nos hemos adherido a 8 de los 9 principales tratados de derechos humanos internacionales gracias muchísimas gracias excelencia señores y señores me gustaría dar las gracias a los diferentes candidatos por su respuesta concluimos así la primera parte de nuestro debate vamos a pasar ahora a la parte dedicada a las preguntas del público vamos a presentar y formular algunas preguntas del público para los candidatos y para aprovechar el tiempo disponible les pedimos que nos envíen preguntas concisas para que el mayor número de personas del público tengan la oportunidad de participar las preguntas pueden ser generales pueden dirigirse a todos los candidatos o a alguno en particular cada candidato tendrá que responder al menos una pregunta en cada ronda y no podrán responder a más de tres preguntas dirigidas específicamente a ese estado los candidatos dispondrán de dos tres minutos para responder les insto a ceñirse a este límite de tiempo porque nos queda poco tiempo así que les pido que hagan todo lo que esté en su mano para ceñirse como decía a este límite de tiempo de dos tres minutos tenemos cuatro preguntas para del público en la primera ronda para Tailandia una pregunta de Thai Lawyers for Human Rights y Ana Ananon defensora joven de los derechos humanos de Tailandia y dice lo siguiente muchos expertos de las Naciones Unidas han expresado sus preocupaciones y también recomendaciones o han mejor dicho recomendado que se enmiende la ley sobre el esa majestad es decir el artículo 112 del código penal de Tailandia que dice que cualquier persona que difame insulte o amenace a miembros de la familia real recibirá una pena de hasta 15 años de cárcel como país candidato al Consejo de Derechos Humanos como planean ustedes pues enmendar esta ley para que cumpla con el derecho o case con el derecho internacional y con las recomendaciones de los expertos de las Naciones Unidas siguiente pregunta para Suiza por parte de Ina Völka de la organización Vaxo y la pregunta es la siguiente ¿qué pasos va a dar Suiza para reforzar la protección de los derechos de las personas de edad a nivel nacional regional e internacional y cuál es su postura en lo que respecta a la elaboración de un nuevo convenio sobre los derechos de las personas mayores bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos? Siguiente pregunta dirigida a España Una pregunta similar de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Math for Peace Development and Human Rights La pregunta es la siguiente España ha ratificado muchos tratados fundamentales de derechos humanos pero algunos no entre ellos se encuentra el convenio sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes además de todo esto España no ha ratificado algunos de los protocolos conexos como por ejemplo el convenio sobre desapariciones forzosas y el convenio sobre la eliminación de la discriminación racial y los procedimientos de comunicación individuales cuáles son los pasos que pretende dar España para abordar todas estas lagunas y para adherirse de forma plena a las normas internacionales en materia de derechos humanos siguiente pregunta dirigida a la república de Corea la pregunta proviene de Human Rights Watch y dice así la república de Corea hará gala de liderazgo en las naciones unidas adhiriéndose a la última al último convenio pendiente que es el de protección de los derechos de los trabajadores migrantes lo dejamos aquí empezamos con Tailandia después responder a Suiza a continuación España y acto seguido la república de Corea y tienen ustedes dos tres minutos para responder muchas gracias como respuesta a la pregunta sobre la ley sobre esa majestad nos hemos adherido al convenio internacional sobre el derecho al pacto internacional sobre derechos civiles y políticos y pretendemos cumplir con nuestras obligaciones para que nuestros ciudadanos puedan gozar del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión estos derechos los garantiza la constitución de Tailandia que preservan la participación en los asuntos públicos y en los debates públicos el ejercicio de estos derechos tiene que circunscribirse a lo que marca la ley es decir hay responsabilidades y deberes asociados en lo que respecta también a la reputación de los demás y la protección del orden público y la seguridad nacional esto es algo que se refleja en el artículo 19 del pacto internacional de derechos civiles y políticos en el que se contemplan también situaciones en las que las jurisdicciones pueden limitar estos derechos sobre todo cuando afectan a la seguridad nacional el orden público y la protección de la salud pública o la moral entonces tenemos que lograr un equilibrio esto es muy importante si bien no es una tarea fácil nosotros pues seguimos con los esfuerzos para lograr este equilibrio los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica están protegidos por la constitución todos los gobiernos han intentado garantizar que este derecho no se politice muchísimas gracias muchísimas gracias a la representante de Tailandia Suiza adelante en el uso de la palabra para responder a la pregunta en dos minutos muchas gracias por la pregunta como otros países de Europa tenemos una sociedad que va envejeciendo así que es una pregunta muy pertinente para nosotros consideramos fundamentalmente que el marco jurídico internacional y también el nacional nos permiten proteger los derechos y los intereses de la población de cualquier edad y nosotros nos estamos centrando en la aplicación nos estamos centrando en la no discriminación queremos garantizar que las poblaciones de cualquier edad también las de mayor edad no sean objeto de discriminación que puedan disfrutar de todos sus derechos y también que puedan acceder a todos los servicios sociales que necesiten nos queremos centrar en reforzar que los servicios sociales para que estos lleguen también a las personas mayores y que en la medida de lo posible pues podamos mejorar dichos servicios en este contexto obviamente estamos más que dispuestos a intercambiar buenas prácticas con otros miembros en el consejo con países observadores y también estamos dispuestos a centrarnos en la cooperación táctica en este ámbito muchísimas gracias España en el uso de la palabra adelante muchas gracias la pregunta que se nos ha formulado tenía un doble componente por un lado se inquiría sobre la actitud respecto a la convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y por otro lado se nos se nos preguntaba por la posibilidad de asumir más obligaciones convencionales a través de protocolos adicionales bueno en cuanto al primer aspecto la convención de derechos de los trabajadores migrantes como saben esta convención fue objeto de un proceso de adopción en el que no hubo consenso ni España ni ningún otro país de la Unión Europea o países receptores de población migrante han accedido a ratificar este instrumento creo que la base filosófica de esta posición estriba en que disponemos de un marco jurídico muy robusto para la protección de los trabajadores migrantes este marco jurídico está comprendido en la ley orgánica de derechos y libertad de los trabajadores de los extranjeros en España del año 2000 está siendo actualizada periódicamente a medida que se detectan nuevas necesidades la última actualización a través del reglamento se ha producido este año y amplía derechos sociales y laborales ligados al fenómeno de la migración en cuanto a la posibilidad de asumir mayores obligaciones en los ámbitos distintos ámbitos conceptuales una vez más estamos abiertos a considerarlo mi opinión es que por encima de lo declarativo tenemos que estar a la sustancia al cumplimiento de las obligaciones ya asumidas y allá donde detectemos fallas o insuficiencias allá intervenir legislativamente sea en el ámbito nacional o sea en el ámbito internacional pero hay que concentrarse creemos en la aplicación en la puesta en práctica en lo que ahora en buen español se dice implementación muchas gracias muchísimas gracias señor embajador tiene la palabra ahora la república de corea dos minutos por favor muchísimas gracias estimado moderador gracias también por las preguntas planteadas hay una serie de convenios en materia de derechos humanos y protocolos que no hemos ratificado todavía desde la república de corea por ejemplo la convención sobre derechos de los trabajadores migrantes y por qué no hemos ratificado estos convenios y protocolos facultativos pues por las preocupaciones en materia de compatibilidad con las regulaciones domésticas para o de cara a la ratificación seguiremos escuchando a los actores de la sociedad civil y seguiremos examinando minuciosamente la compatibilidad con las leyes nacionales dicho esto corea participa activamente en la gobernanza internacional en materia de trabajadores migrantes y seguimos contribuyendo activamente en diferentes organizaciones internacionales por ejemplo la organización internacional de las migraciones apoyamos también a regiones que tienen problemas crónicos en este sentido como afganistán y otros países de la región así que seguimos planteándonos la ratificación de estos convenios que tenemos pendientes pero seguiremos contribuyendo a los esfuerzos internacionales en esta materia tan importante muchas gracias muchísimas gracias pasamos ahora al segundo grupo de cuatro preguntas voy a leerlas antes de ceder la palabra a Qatar Macedonia del Norte México y las Islas Marshall empezamos con una pregunta para Qatar pregunta formulada por el centro del Golfo por los derechos humanos dice así las autoridades de Qatar cuando garantizarán a las mujeres sus plenos derechos también el derecho a la participación política teniendo en cuenta que ninguna mujer ha sido elegida para el consejo de la Shura en las elecciones que tuvieron lugar en octubre de 2021 y cuando se liberará a todos los prisioneros de conciencia detenidos entre los cuales están los abogados en materia de derechos humanos el doctor Hasa bin Ali Abushraide y su hermano Rashid bin Ali Abushraide que se enfrentan a condenas de por vida por su labor pacífica y legítima en materia de derechos humanos Segunda pregunta dirigida a Macedonia del Norte pregunta planteada a todos los estados no hemos recibido ninguna pregunta concreta dirigida a Macedonia del Norte y es una pregunta de international lawyers punto org dice así cómo van a promover el derecho al desarrollo y la adopción del convenio sobre el derecho al desarrollo durante su mandato en el consejo tercera pregunta dirigida a México planteada por el instituto para las mujeres en la migración y dice lo siguiente como miembro entrante del consejo de derechos humanos cuáles son las medidas concretas que van a emprender para promover los derechos de los migrantes y de aquellas personas que necesitan protección internacional en el consejo disculpen ¿puedo intervenir? no he escuchado la pregunta no sé si puede repetirla por favor la pregunta para Macedonia del Norte ¿cómo promoverán el derecho al desarrollo y la adopción del convenio sobre el derecho al desarrollo durante su mandato en el consejo? y para México como decía la pregunta proviene del instituto para las mujeres en la migración y dice así como miembro entrante del consejo de derechos humanos que medidas concretas emprenderán para promover el derecho de las personas migrantes y de aquellas que necesitan protección internacional en el consejo y que ocurre en este sentido con los procedimientos especiales y los órganos de los tratados y en este ámbito cómo colaborarán con las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes y aquellas que necesitan protección internacional última pregunta dirigida a las islas Marshall se trata de una pregunta dirigida a todos los estados no teníamos preguntas concretas dirigidas a las islas Marshall así que se la planteamos a usted y dice así pregunta planteada por el centro de derechos reproductivos cuál es su postura en lo que respecta al acceso al aborto como parte del derecho fundamental a la autonomía personal y del propio cuerpo lo dejamos aquí y le cedo la palabra a catar en primer lugar para que responda a la pregunta planteada en dos minutos por favor muchísimas gracias sobre los derechos de las mujeres las mujeres tienen derecho a votar desde finales de los 90 desde el 99 y tienen derecho también a la participación en el ámbito político de hecho catar ha sido uno de los primeros países de la región en garantizar esto este derecho les invito a visitar la página web oficial de nuestro estado para tener más información sobre estos movimientos históricos y estos avances tenemos también diferentes mecanismos de cumplimiento legal tenemos un comité nacional independiente de derechos humanos establecido hace dos décadas y que ha desempeñado un papel fundamental en la promoción la protección de los derechos humanos los derechos individuales desempeñan también un papel fundamental en ginebra y mantienen ese compromiso de los de las instituciones internacionales en materia de derechos humanos formamos parte de la alianza global de instituciones nacionales de derechos humanos y pues predican con el ejemplo en la región y nosotros también desempeñaremos un papel activo con la membresía actual en el consejo y también en caso de ser reelegidos muchas gracias gracias catar cedemos la palabra ahora a macedonia del norte adelante dos minutos macedonia del norte por favor muchas muchas gracias por su pregunta es un tema muy importante y me gustaría darles una respuesta completa para ello voy a tener que consultarlo con mis colegas en la capital y en este sentido pues les pido comprensión y les prometo que pronto les daré más información al respecto muchas gracias méxico en el uso de la palabra adelante muchas gracias por la pregunta al respecto señalamos que méxico seguirá promoviendo como lo ha venido haciendo en años anteriores la resolución sobre derechos humanos de los migrantes méxico tiene una amplia y fuerte colaboración a nivel nacional y regional con el acnur y recientemente mencionar que en mayo de este año méxico adoptó el modelo mexicano de movilidad humana el cual aborda la migración con una mirada regional y hemisférica atendiendo las causas estructurales de la migración y en este marco se han adoptado lineamientos específicos para la atención y protección de mujeres en contexto de movilidad se ha trabajado con centros multiservicios de inclusión y desarrollo que sirven como espacios de asistencia para personas migrantes y con la condición de asistencia muchas gracias yo nada más agregaría nada más de lo que ya mencionó mi colega sobre las buenas prácticas que podemos compartir y socializar con nuestros colegas en su momento en el consejo de derechos humanos había un componente de la pregunta sobre participación y colaboración con organizaciones de sociedad civil y ahí nada más agregar que a lo largo de los últimos años hemos estado trabajando de manera muy muy cercana con las organizaciones de sociedad civil y eso sin duda va a continuar durante nuestra próxima participación en el consejo de derechos humanos nada más para dar algunos ejemplos en este año hemos sustentado ante el CER y también ante el comité sobre los derechos del niño y también participado en nuestro cuarto ciclo del mecanismo de revisión universal y en cada uno de esos procesos hemos estado trabajando de la mano con sociedad civil para complementar la información que está presentando el gobierno de México ante los órganos de tratados entonces nada más para señalar este tema de la participación con la sociedad civil continuará en caso de ser electos para el Consejo de derechos humanos gracias muchas gracias tiene ahora la palabra Islas Marshall adelante Islas Marshall no tenemos respuesta están conectados sí adelante en el uso de la palabra en dos minutos muchísimas gracias gracias por la pregunta mencionaba que no ha habido preguntas concretas para nosotros pero bueno esta pregunta se aplica a todos los candidatos ¿no? aprovecho la oportunidad como pequeño estado insular en desarrollo y como nación relativamente nueva para decir que estamos comprometidos con las libertades fundamentales con la democracia es algo que consagramos en nuestra propia constitución los recursos económicos y las capacidades son limitados pero la protección de los derechos humanos es una protección nacional dicho esto en lo que respecta a la pregunta a pesar de las dificultades hemos estado apoyando todas las cuestiones relacionadas con las mujeres y las niñas los derechos reproductivos y este tema no es un derecho per se me gustaría responder en términos generales a esto teniendo en cuenta nuestro contexto nacional y nuestra experiencia y nuestra historia de carácter único diría yo en lo que respecta a los derechos reproductivos los derechos de las mujeres como he mencionado en mi discurso introductorio hemos tenido algunas experiencias en este ámbito las mujeres en nuestro país estuvieron sometidas a experimentos médicos sin su consentimiento y en este contexto pues apoyamos por la protección de los derechos de las mujeres es lo que defendemos espero haber respondido a la pregunta muchas gracias muchas gracias pasamos ahora al tercer grupo de preguntas para Islandia Chequia Chipre y Colombia para Islandia pregunta de Set my people free y dice lo siguiente como miembro del Consejo de Derechos Humanos qué pasos dará Islandia en el seno del Consejo para proteger los derechos de las personas LGTBIQ plus y también de los ex musulmanes que se enfrentan a amenazas de carácter jurídico y existencial en más de 24 países pregunta para Chequia nos llega de Human Rights Watch y dice lo siguiente el gobierno de Chequia ha aplaudido las acciones de la corte penal internacional que tienen que ver con los crímenes de Rusia en Ucrania y sin embargo ha criticado dicha acción en lo que respecta a los crímenes de Israel en Gaza y ha evitado que la Unión Europea pudiera dar pasos para abordar esta última cuestión pondrá fin a este doble rasero y exigirá rendición de cuentas por todas las atrocidades cometidas independientemente de quién sea el autor para Chipre de la organización de Shelter Students Refuge teniendo en cuenta el aumento de refugiados y solicitantes de asilo que llegan a Chipre ¿cómo ve el gobierno la situación y qué papel debería desempeñar la comunidad internacional y también su país a la hora de garantizar que se preservan o se protegen los derechos de estas poblaciones vulnerables y para garantizar que reciben el apoyo y la protección debidos y última pregunta para Colombia hemos recibido preguntas del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Plataforma Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana y dice así la movilidad de las personas es un fenómeno multidireccional con dinámicas cada vez más complejas en contextos de riesgo y algunas respuestas de los estados o de algunos estados pasan por la restricción y la criminalización incluso ¿cuál es la postura de Colombia como respuesta a este fenómeno? ¿como irás a garantizar la protección de los derechos humanos de las personas que tienen que desplazarse y qué medidas concretas adoptará el gobierno colombiano desde el punto de vista de los derechos humanos para abordar este tema en el Consejo? La pregunta se refiere también a la migración proveniente de Venezuela a nivel nacional. Empezaremos con las respuestas de Islandia seguido por Chequia Chipre y finalmente Colombia Islandia tiene la palabra dos minutos por favor Muchas gracias señor moderador y agradezco mucho esta pregunta como miembro observador del Consejo nos hemos enfocado mucho en el tema de los derechos de las personas LGBTQI plus en nuestro examen periódico universal mostramos nuestro compromiso y nuestra participación así como lo hemos establecido como uno de nuestros tres prioridades Islandia como muchos otros estados ha avanzado normas nacionales en los últimos años a este respecto y seguimos confiando en que este trabajo ayudará a todos los individuos a que puedan alcanzar su mayor potencial lo hemos visto por nosotros mismos y lo hemos compartido como estado observador del Consejo sabemos que hay diferentes enfoques para llevar a cabo este tema abordarlo sobre todo el tema de los ex musulmanes en todo el mundo sabemos que esto tiene que ver con una cuestión de religión odio violación a la libertad de religión de creencias es por eso que Islandia hemos fortalecido nuestros esfuerzos para trabajar en este tema estamos más que comprometidos también a defender y proteger la libertad de expresión de todas las personas es por eso que creemos que se necesita actuar de manera más veloz sobre este tema y también es necesario condenar cualquier acto de violencia o de odio hacia una religión o hacia la libertad de creencia sin embargo esto no se puede hacer al costo de los individuos siempre tenemos que velar por ellos muchas gracias gracias señor embajador tiene la palabra cheque embajador vale muchas muchas gracias señor moderador quisiera compartir un par de acciones que chequea ha llevado a cabo a favor de ucrania contra la agresión de rusia está dentro de nuestra ley el derecho de protegernos así como proteger a los individuos la nacionalidad y el territorio la historia nos ha enseñado que un orden en el espacio internacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional está vinculado con un futuro más pacífico yo la cabina interpretación se disculpa hubo un corte de audio al final muchas gracias señor embajador le damos la palabra a chipre muchas gracias abdul una disculpa por no haberte agradecido anteriormente no tenía mucho tiempo en cuanto a la pregunta que se hizo sobre la migración chipre sigue siendo uno de los estados miembros en relación con la población que aplica por la protección internacional para fortalecer las capacidades y poder proteger nuestras obligaciones de derechos humanos bajo cualquier violación habiendo dicho eso chipre provee asistente a las personas que buscan refugio inmigrantes desde 2020 las solicitudes se revisan de manera rápida para que los migrantes y los refugiados puedan tener acceso a servicios de salud educación y empleo también se ha llevado a cabo acciones sobre esto y continuamente mejoramos nuestras medidas para poder mejorar las condiciones de vida de esta población y poder tener suficiente espacio para aquellos que llegan también estamos trabajando en el proceso de recopilar un nuevo plan de acción para la integración y la inclusión de personas migrantes y tenemos una colaboración continua con la organización mundial de migración para poder fortalecer nuestra respuesta y seguir protegiendo el derecho de las personas migrantes muchas gracias gracias señora embajadora ahora le daré la palabra a embajador de Colombia Colombia muchas gracias señor si el tema de migración el tema de la movilidad humana es de gran importancia para Colombia porque Colombia ha sido el generador de migrantes durante años es consciente de que muchas partes de nuestra población ha tenido que salir del país forzadamente y las actuales autoridades colombianas están comprometidas con los derechos de estas personas se calcula que hay cerca de un millón de personas colombianas que están exiliadas en otros países pero la historia ha dado un vuelco y en este momento Colombia se ha convertido además en un país receptor de migraciones en razón de la situación de Venezuela Colombia tiene cerca de 2.800.000 personas provenientes de Venezuela migrantes y los ha acogido y para el efecto ha desarrollado una política de regularización que se concreta en la concesión de un permiso de permanencia temporal de 10 años durante los cuales las personas pueden regularizar su situación y al cabo de ellas pueden si tienen y cumplen los requisitos optar por nacionalidad o por una residencia permanente hay cerca de 2 millones de personas que han obtenido este permiso de permanencia temporal de otra parte tenemos una situación particularmente grave en la región del Darién que se ha convertido en un centro de convergencia de personas de muy diversas partes del mundo de Haití de Venezuela también de África de Asia de China que quieren ir hacia el norte es un tema que nos genera grandes dificultades procuramos proteger a la población pero es una situación que requiere un tratamiento en conversación con las autoridades de Paramá y también las autoridades de Estados Unidos que es el destino final de esta población y aquí en este caso intervienen grupos irregulares que participan en el tránsito de estas personas algunas contratas de personas otras con ofrecimiento de situaciones de protección que son irregulares pero que están funcionando y es una situación dramática entre lo cual las autoridades están tratando de hacer lo que pueden y a nivel del Consejo de Derechos Humanos y de Naciones Unidas Colombia asumió este año la presidencia del foro global sobre migración y desarrollo que implica la celebración de tres encuentros en Ginebra y uno grande en Colombia en segundo semestre de 2025 esto es una actividad ordenada por la Asamblea General en el año 2006 en primero se le celebró el año 2007 y tiende a no es un foro de decisiones pero sí de deliberación en relación con la forma como la migración pueda verse de forma positiva como una contribución al desarrollo de igual forma Colombia ha sido un activo participante en el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular en síntesis la migración es un tema de primera importancia para Colombia y Colombia actúa en ese escenario en función de la protección de los derechos de la población migrante muchísimas gracias ahora pasaremos a nuestro cuarto grupo de preguntas estas preguntas son para estados que no están presentes en el evento las voy a leer solo por cuestiones de transparencia la primera pregunta que tenemos es para Arabia Saudita es una pregunta que recibimos de Alkust para los derechos humanos la pregunta es la siguiente el consejo de derechos humanos es un órgano fundamental cuyo éxito depende del compromiso de los miembros para cooperar estrechamente con las naciones unidas en un intento de promover los derechos humanos sin embargo los expertos en investigación de la ONU se les ha negado reiteradamente el acceso a Arabia Saudita durante muchos años Arabia Saudita se niega a colaborar de manera constructiva con los mecanismos del consejo y los defensores y defensoras de este país se enfrentan a represalias por colaborar con la ONU ¿qué medidas adoptará Arabia Saudita para garantizar que sus acciones se ajusten a los criterios de composición del consejo de derechos humanos establecidos en la resolución 60 251 la segunda pregunta es para Kenia se recibieron preguntas de Redress y Peace Brigades Internacional Kenia ha experimentado ha pasado por manifestaciones masivas en junio con informes recientes de violaciones de derechos humanos incluido presuntos abusos por parte de las fuerzas de defensa de Kenia y la policía numerosos manifestantes presuntamente asesinados y desaparecidos por las fuerzas de seguridad el establecimiento de un servicio forense sería fundamental para investigar esos delitos ¿qué medidas concretas se adoptarán para poner en práctica la ley de prevención de la tortura y la ley del servicio nacional de médicos forenses para garantizar la rendición de cuentas de los autores defender los derechos de protestas y reunión pacíficas en consonancia con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos la tercera pregunta es para Gambia de Defend Defenders la pregunta es la siguiente ¿cuándo se comprometerá Gambia a brindar apoyo a las iniciativas especiales basados en los objetivos de los criterios así como comprometerse a las promesas de los miembros entrantes y los principios irlandeses la última pregunta es para Etiopía una pregunta enviada por el Centro Etíope de Defensores de los Derechos Humanos y es la siguiente ¿cuáles son las medidas que el gobierno planea tomar para garantizar investigaciones imparciales exhaustivas y efectivas sobre todos los casos de ataques acoso e intimidación contra activistas de la sociedad civil defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas y así garantizar que todos los perpetradores sean llevados ante la justicia con juicios justos y ahora sí la última pregunta es para la República Democrática del Congo de derechos humanos y desarrollo en África la pregunta es la siguiente ¿qué compromisos concretos está dispuesta a asumir la República Democrática del Congo para mejorar el acceso a la justicia y garantizar la independencia del sistema judicial con el fin de combatir la impunidad y avanzar en la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos periodistas y opositores políticos que a menudo son víctimas de intimidación detenciones arbitrarias y violencia tenemos una pregunta para Bolivia de Carmen Capitafores defensora de derechos humanos boliviana la pregunta es la siguiente dada la obligación de Bolivia bajo la ley internacional de derechos humanos ¿qué medidas específicas tomará el gobierno de Bolivia para abordar el tema no resuelto de las desapariciones forzadas las cuales muchas sucedieron durante el periodo de 1915 1972 y 1980 ¿de qué manera el gobierno va a garantizar la rendición de cuentas y brindar justicia no solo reparaciones a las víctimas y a sus familias? por ejemplo en el caso de mi familia de la defensora de derechos humanos señora Carmen Flores ha pasado un año desde que la corte interamericana de derechos humanos ha emitido su fallo Bolivia ha hecho poco progreso en la investigación para hallar el cuerpo de Carlos Flores Medrigal esto ha demostrado poca voluntad política por parte del gobierno tenemos tenemos otra pregunta para Benin de Defend Defenders la pregunta es la siguiente en cuanto al principio del apoyo a los estados miembros Benin se puede comprometer a la promesa de los estados entrantes y adherirse a los principios de los principios islandes muchas gracias esto con estas preguntas terminamos este grupo de estados que no están presentes en el evento ahora leeré las preguntas por orden alfabético empezaré con cuatro preguntas las voy a leer todas juntas y posteriormente le daré la palabra a cada representante para que responda la primera pregunta es para Colombia emitida por Ilex Acción Jurídica la pregunta es la siguiente ¿cuál será la posición de Colombia sobre los temas que se refieren a situaciones de discriminación racial como la violencia policial racista en el contexto internacional y nacional ante el Consejo ¿Colombra priorizará este tema y qué acciones tomará para promover la participación de la población afrodescendiente en el Consejo? La siguiente pregunta es para Chipre es una pregunta que recibimos de plataforma Age y de Brittany Brown AARP internacional la pregunta es la siguiente ¿de qué manera su país promueve el gozo igualitario de los derechos humanos para todos la población? ¿qué acción podrá tomar a nivel nacional regional e internacional y si apoyarán la redacción de una nueva convención de derechos humanos para todas las personas bajo el auspicio del Consejo de Derechos Humanos? Tenemos otra pregunta para Chequia Esta pregunta la recibimos de Plataforma Colombiana de Organizaciones Sociales y Populares Plataforma Tres Voces La pregunta es la siguiente ¿cuál es su propuesta para garantizar la participación activa de la niñez en el Consejo de Derechos Humanos y si se comprometerán para desarrollar protocolos y garantizar esta participación y por último tenemos una pregunta para Islandia una pregunta que nos llegó de International Lawyers punto org la pregunta es la siguiente ¿de qué manera van a garantizar que la responsabilidad intergeneracional entre los estados se tome en cuenta para garantizar la responsabilidad común pero diferenciada de los estados en cuanto a la mitigación y adaptación así como garantizar el financiamiento de transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades para todos los miembros para que puedan combatir los efectos adversos del cambio climático estos efectos que impactan los derechos humanos me detengo aquí para darle la palabra a cada estado y que responda a las preguntas empezamos con Colombia adelante muchas gracias por la pregunta la lucha contra la discriminación racial es una de las prioridades también del gobierno de Colombia porque se inscribe dentro de su política de derechos humanos y especialmente la consideración por las poblaciones vulnerables las poblaciones étnicas indígenas afrocolombianas los campesinos las mujeres niñas y niños la población LGBTIQ más la población discapacitada pero dentro de ellas la discriminación racial tiene una importancia particular y la violencia policial en relación con la población afrodescendiente es objeto también de preocupación importante de una parte en Colombia existía lo que se llamaba el ESMAD se llamaba un escuadrón móvil para no recuerdo la sigla exacta o el nombre exacto de la sigla pero era para actuar en relación con protestas y con manifestaciones este escuadrón realizó acciones bastante preocupantes de violación de derechos de personas manifestantes y este el actual gobierno lo ha sustituido por una unidad de diálogo y mantenimiento del orden integrado por la policía que tiene un enfoque distinto y este enfoque distinto es un enfoque de protección humana porque Colombia es consciente y así se lo dijo en la comisión de la verdad creada en el acuerdo de paz del gobierno no en 2016 con las FARC y Colombia ha tenido una política basada en la doctrina de seguridad nacional que considera a muchos sectores de la población especialmente quienes son críticos de las acciones de las representantes institucionales como enemigos interiores como enemigos del estado y por consiguiente la política durante años ha sido combatirlo militarmente la nueva orientación del gobierno es que la policía y las fuerzas militares tienen que ser amigos de la población tienen que proteger los derechos de la población y debe desarrollarse una política de seguridad humana y para eso estamos contando con el apoyo de la oficina del alto comisionado en relación de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en relación con lo cual el Consejo de Derechos Humanos adoptó el año pasado una resolución pidiéndole que acompañara el cumplimiento de esta recomendación y otras importantes estamos comprometidos con eso muchas gracias muchas gracias señor embajador tiene la palabra chipre aquí estoy en cuanto a chipre hemos tomado diferentes medidas para garantizar la protección de personas de personas mayores concentrándonos en servicios legales y servicios sociales nuestro enfoque ha sido no discriminar a las personas mayores y luchar contra esa discriminación para eso el país ha emitido normas que se alinean con los estándares internacionales para brindar cuidado servicios de salud chipre también garantiza la protección de los derechos de las personas mayores contra el abuso la negligencia por ejemplo el gobierno ha brindado servicios y beneficios de salud como pensiones y otros servicios de salud para garantizar que todas las personas tengan acceso a ellos y tener una vida digna por otro lado intentamos mejorar estos servicios sociales pero también estamos analizando otras áreas como la brecha digital que hemos identificado o la falta de nuevas habilidades tecnológicas como herramienta para proteger a las personas mayores seguiremos dando continuación a las consultas y estudiando este tema conforme vayamos avanzando gracias muchas gracias tiene la palabra Chequia muchas gracias por darme la palabra una vez más y gracias por esta pregunta he mencionado anteriormente que Chequia está comprometida en promover y proteger los derechos humanos y mantendremos este compromiso buscamos la participación igualitaria en aspectos políticos y sociales y estamos trabajando en esto no queda duda que nos mantendremos activos en este tema y fortaleceremos este compromiso desde septiembre la cabina de interpretación se disculpa el audio está muy cortado para interpretar muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor embajador tiene la palabra Islandia muchas gracias señor moderador y gracias y gracias por esa pregunta los derechos humanos son la piedra angular de Islandia y de la cooperación internacional que llevamos a cabo para nosotros es muy importante seguir con el trabajo de los derechos humanos en las naciones unidas como parte crucial para tener paz y seguridad mundiales mucho de este trabajo se lleva a cabo fuera del consejo como ya sabemos y más en foros internacionales pero al enfocarnos en el trabajo del consejo aquí Islandia quisiera enfatizar su compromiso y mencionar que hemos renovado nuestro acuerdo cinco años con la CSSR y abonado a nuestras contribuciones sin mencionar que también hemos contribuido al fondo voluntario y brindado asistencia técnica a otros estados esto es algo que valoramos mucho me detengo aquí muchas gracias muchas gracias señor embajador vamos a pasar a las al siguiente grupo de preguntas que serán para las islas Marshall México Macedonia del Norte y Qatar voy a leer las preguntas y luego le daré la palabra a los representantes la primera pregunta para Isla Marshall es de Civicus y es cuánto se le acorde al espacio civil como una herramienta elemental para los derechos humanos y de qué manera podemos avanzar en esto como miembro del consejo de derechos humanos esta es una pregunta de Civicus para las islas Marshall la repito qué importancia le brindan al espacio cívico como un elemento crucial para los derechos humanos y de qué manera lo podemos trabajar como miembro de consejo de derechos humanos la siguiente pregunta es para México de Amnistía Internacional México sobre la militarización de qué manera México apoya las víctimas de violaciones de derechos humanos que se han hecho en situación de militarización qué medidas de justicia reparación y no repetición se garantizan la siguiente pregunta es para Macedonia del Norte de Global UN Engagement coordinador para las comunidades discriminadas y el trabajo que se ha hecho por parte de los grupos y las partes interesadas un segundo por favor embajador Fresh Korsi de Macedonia del Norte su misión permanente de la ONU ha mostrado grandes compromisos hacia las minoridades y comunidades discriminadas así como de la comunidad LGBTI como nuevo embajador de qué manera Macedonia del Norte podrá garantizar que este compromiso se institucionalice y continúe en vez de tener un esfuerzo aislado mientras que se reconoce el progreso qué desafíos ha identificado Macedonia del Norte en cuanto a la comunidad Roma una parte de la comunidad que ha sido discriminada por su ascendencia nos interesa específicamente saber lo que opina de la marginalización cultural social así como la discriminación física educación y para Qatar tenemos una pregunta de la campaña del jubileo liberad a nuestro pueblo la pregunta es la siguiente durante la revisión del comité de derechos humanos sobre el cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos por parte de Qatar en 2022 los expertos preguntaron a Qatar sobre la sanción de la pena de muerte por apostasía de hecho al final de la revisión el miembro del órgano del tratado señaló que cito no había escuchado una respuesta a la pregunta anterior sobre si se podía imponer la pena de muerte por apostasía la pregunta es ¿cómo Qatar puede garantizar que la pena de muerte sea solo una sanción para los delitos más graves y no por abandonar la religión del estado y ejercer otros derechos humanos? Bien vamos a empezar ahora con las Islas Marshall para que responda a la pregunta adelante muchísimas gracias por la pregunta para nuestro estado el espacio cívico es sumamente importante esto es algo que vimos en el primer mandato en el consejo lo afirmamos y también lo hemos hecho con la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil las ONG con los jóvenes en Ginebra y en otros lugares y hemos recibido mucho apoyo en lo que respecta a nuestras prioridades fundamentales que eran el cambio climático y las actividades nucleares garantizar el espacio cívico y proteger a los defensores de los derechos humanos es importante para garantizar que nuestros gobiernos y las con el apoyo de las personas puedan pues abordar las prioridades y las preocupaciones existentes como he mencionado anteriormente en mis diversas intervenciones estamos comprometidos con reforzar la protección de los derechos humanos fundamentales incluyendo aquellos actores fundamentales que los defienden nuestras prioridades de nuevo cambio climático derechos civiles la lucha contra las pruebas nucleares entre otras cuestiones y en el segundo mandato seguiremos teniendo una organización independiente para pues entender cuáles son los hechos la situación la problemática y actuar en consecuencia muchísimas gracias México adelante México muchas gracias por la pregunta y a reserva de que ahorita complemente mi colega Ignacio con respecto a las acciones puntuales para la atención a víctimas aquí en nuestro país yo quisiera nada más aclarar que el tema de seguridad pública en nuestro país no se aborda desde un enfoque militar además de las acciones concretas para enfrentar el tema de manera directa cabe señalar que la estrategia nacional de seguridad pública permite abordar las causas estructurales de la violencia complementada con un robusto sistema de programas sociales que ponen especial énfasis en las y los jóvenes para brindarles empleo educación salud y bienestar y en este sentido la estrategia nacional de seguridad pública y el plan de seguridad nacional son acciones en materia de seguridad pública que no se adoptan de manera aislada sino de manera colegiada incluso con la participación de la Secretaría del Ministro la Secretaría de Educación y muchas otras instituciones aquí del gobierno de México quiero darles la palabra a mi colega Nacho para entender el tema de atención y el apoyo de víctimas gracias solo agregar que México cuenta con instituciones sólidas para la atención el acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos así como para su asesoramiento México tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que por ejemplo trabaja de manera coordinada con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para dar un dato desde 2018 se han invertido más de 933 millones de pesos en reparaciones por violaciones a derechos humanos así mismo México cuenta con instituciones que buscan apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos con enfoques específicos por ejemplo México tiene la Comisión para la Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres así como el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a través de los cuales también se brinda acompañamiento a las personas víctimas muchas gracias muchas gracias Macedonia del Norte adelante Macedonia del Norte en el uso de la palabra adelante muchas gracias gracias por la pregunta somos conscientes de que ninguna sociedad es inmune a las amenazas que tienen que ver con pues la vulneración de los derechos de los grupos más vulnerables independientemente de quien represente a nuestro país el compromiso de Macedonia del Norte prosiguirá en el contexto del refuerzo de todos los derechos humanos Macedonia del Norte tal y como hemos dicho es un país multietnico multicultural apoya la promoción de la cultura de la paz la tolerancia la no discriminación la comprensión y el respeto a la diversidad érnica basándose en su tradición histórica de tolerancia seguirá apoyando el diálogo intercultural interreligioso reforzando la libertad de credo luchando contra todos los tipos de discriminación antisemitismo los discursos de odio la xenofobia sobre la ley de medios audiovisuales que quería pues procurar luchar contra los discursos de odio que se basaran en la discriminación a cualquier tipo de grupo vulnerable y nosotros en este sentido seguimos abogando por la lucha contra estos discursos de odio fomentando la alfabetización digital y reforzando la inclusión social un segundo dice la oradora tenemos una estrategia nacional de 2022 a 2026 sobre no discriminación que pretende evitar cualquier tipo de discriminación observando el principio de igualdad y prohibiendo la discriminación ejercida contra cualquier individuo colectivo por sus características y prestando atención sobre todo a grupos vulnerables como las personas LGTBIQ Plus hemos logrado mejoras en el ejercicio del derecho de reunión tal y como demuestra el alto grado de seguridad que garantizan las autoridades en los eventos de promoción de los derechos LGTBIQ Plus también proporcionamos apoyo financiero a las víctimas de violencia tenemos un teléfono de asistencia al colectivo LGTBIQ Plus en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales y de Trabajo Muchas gracias Catar en el uso de la palabra señor Alzani en el uso de la palabra bien gracias sobre la aplicación de la pena capital la ley 23 de 2024 explica de forma específica en qué casos se aplica la pena capital de nuevo es muy importante examinar minuciosamente esta ley que está disponible en línea voy a abordar la cuestión en general la constitución catarí en el artículo 35 garantiza la igualdad ante la ley prohíbe la discriminación basada en la religión raza lengua y el artículo 5 garantiza la libertad de credo y de práctica de la religión esto para que tengan una idea general a modo de respuesta yo invito a las organizaciones a examinar la ley y la aplicación de la misma muchas gracias muchas gracias gracias por ceñirse al límite de tiempo bien vamos a pasar al tercer grupo o conjunto de cuatro preguntas preguntas para la república de corea españa suiza y tailandia las leo antes de cederles el uso de la palabra primera pregunta de human rights watch para la república de corea que dice así la república de corea hará gala de liderazgo en todo el sistema de las naciones unidas más allá de su condición de miembro del consejo de derechos humanos estableciendo un nuevo órgano permanente en la asamblea general de las naciones unidas con el fin de garantizar que exista una elaboración de informes periódica que examine los vínculos entre la paz y la seguridad y la situación de los derechos humanos en corea del norte pregunta de human rights watch para españa pregunta de pilar cristancho asociación cuidadores de personas dice así como miembro del consejo tendrán que cumplir unos altos estándares en materia de derechos humanos y en este sentido que harán ustedes para garantizar que el estado español formula formule leyes que pues castiguen y eviten la discriminación socio-ocupacional contra los trabajadores migrantes cualificados para suiza de public eye suiza gusta de verse como paladín en la protección y la promoción de los derechos humanos y el estado de derecho como responden ustedes ante el hecho de que suiza se esté quedando rezagada en ciertas cuestiones legislativas y judiciales en comparación con los avances que se están dando a nivel internacional sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas a diferencia de la unión europea por ejemplo suiza carece de normas vinculantes e integrales sobre la responsabilidad de las empresas en lo que tiene que ver con el cambio climático y los derechos humanos teniendo en cuenta también esa declaración reciente por parte del consejo federal de sobre clima señorinan y en relación con el dictamen del tribunal europeo de derechos humanos ahí faltaba un compromiso claro ante o para con el sistema internacional de la protección de los derechos humanos como parte integral del estado de derecho en el estado suizo y para Tailandia de Peace Rights Foundation Jacob Goldberg The New Humanitarian y People's Empowerment Foundation dice así la pregunta Tailandia lleva más de 10 años manteniendo detenidos a 48 solicitantes de asilo uigures además de esto hay que decir que 5 personas detenidas han perdido la vida en las últimas décadas Tailandia pretende ser miembro del consejo de derechos humanos y en este sentido el gobierno garantizará la protección del principio de no devolución de estos figuras que llevan 10 años detenidos y por otra parte cuáles serán las medidas que emprenderá el gobierno para garantizar el acceso a la protección internacional y para garantizar soluciones sostenibles para este grupo de personas empezaremos escuchando las respuestas de la república de corea primero dos minutos por favor muchas gracias señor moderador y muchas gracias por esta pregunta de human rights watch me parece que es una pregunta muy importante el gobierno de corea está muy preocupado por la situación de derechos humanos de la rpdc de hecho cumplimos se cumplen 10 años desde el informe que se envió y en estos 10 años hemos visto que la situación de derechos humanos en corea del norte sigue siendo muy grave es por eso que el gobierno de la república de corea fortalecerá sus esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos en la rpdc así como mantener una firme colaboración y cooperación internacional con socios y las naciones unidas para hacer énfasis en esta situación en este momento el gobierno está activamente participando en un diálogo con la rpdc otras agencias de la onu y también junto con el relator especial de derechos humanos con la oficina basada en seúl para llevar a cabo sus misiones asimismo tendremos nuestro examen periódico universal de la rpdc en noviembre y será una excelente oportunidad para poder abordar estos temas ante los mecanismos de la onu participamos activamente en este proceso para poder concientizar a nivel internacional la situación de derechos humanos en la rpdc y hacer algo al respecto aprecio mucho la pregunta de human rights watch por reconocer el vínculo entre los derechos humanos y la paz y la seguridad quisiera mencionar rápidamente que la rpdc ha continuado con provocaciones y con niveles de destrucción masiva lo cual es una gran violación de derechos humanos contra el pueblo coreano a ejercer labores forzados entre otros es por eso que creo que es muy importante reconocer este vínculo y recalcar esta situación en cuanto a cómo podemos abordar este tema de manera más eficiente creo que debemos enfocarnos mucho más en los mecanismos de derechos humanos del sistema de la ONU y también quisiera mencionar que estamos interesados en explorar otras maneras eficientes para trabajar en este tema como fortalecer nuestra relación con organizaciones de sociedad civil y socios gracias muchas gracias le pedimos por favor que respeten el tiempo que se les da ahora escucharemos a España también también por la pregunta que responderé brevemente en atención a la falta de tiempo la persona que formulaba la pregunta se interesaba por medidas adoptar para evitar la discriminación de trabajadores migrantes altamente cualificados bueno tenemos una situación en la que no se da esa discriminación una vez que un trabajador migrante ingresa en el mercado laboral en España no hay regulaciones específicas para él se acoge a la protección que la legislación brinda con igualdad y sin discriminación de origen para todos los trabajadores que ejercen su función profesional en España será protegido por nuestra constitución será protegido por el estatuto de los trabajadores les voy a dar otro dato además es que España es el estado miembro de la organización internacional de trabajo que más convenios ha ratificado hemos ratificado 139 convenios de la OIT incluidos dos en la última conferencia internacional sobre agricultura y trabajadores de la construcción así que beneficiará de la protección del sistema general para todos los trabajadores de nuestro país muchas gracias muchas gracias tiene la palabra suiza suiza adelante muchas gracias gracias una disculpa no lo había escuchado muchas gracias señor moderador por esta pregunta si entendí correctamente es una pregunta en dos partes primero sobre el fallo del tribunal europeo de derechos humanos sobre las cuestiones climáticas antes que nada quisiera mencionar que suiza toma esta arquitectura del tribunal europeo de derechos humanos y el consejo de derechos humanos de una manera muy seria el gobierno estudió el fallo la sentencia se considera que es muy amplia y que suiza si cumple con los requerimientos de la política que se incluyen dentro de este juicio sin embargo habrá un informe más detallado sobre la aplicación de suiza creado por el ministerio nacional de justicia y policía en cuanto a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver sobre el rol y la responsabilidad de las empresas y la protección y la promoción de los derechos humanos por un lado tenemos una conversación permanente entre las autoridades gubernamentales y las empresas sobre este tema también tenemos nuevas obligaciones legales desde 2022 que recalcan el rol de las empresas privadas para promover y proteger a los derechos humanos muchas gracias muchas gracias señor embajador le doy la palabra a tailandia muchas gracias para responder a la pregunta que se nos hizo tailandia está muy consciente de este tema y está muy preocupada al igual que otras partes interesadas y organizaciones estamos al tanto del riesgo que puede tener esto sobre todo detenciones a largo plazo sin embargo la complejidad de esta situación sigue siendo muy grave y es por eso que trabajaremos para resolverla mientras tanto las autoridades tailandesas continuarán con los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y de los prisioneros y que no tengan ningún daño mental estos esfuerzos se traducen en ejercicio al aire libre prácticas artísticas y culturales así como revisiones de salud y consultas sociales de chico islam en cuanto al acta de prevención y supresión de tortura y desapariciones forzadas entró en vigor en febrero 2023 y el artículo 13 estipula el principio de la no reformulación gracias muchas gracias a todos y a todas teníamos un cuarto conjunto de preguntas pero como verán estamos muy justos de tiempo y será muy difícil acabar a tiempo si las leo es por eso que no se van a leer en esta reunión sin embargo se les compartirán con todos los documentos después de esta reunión me están diciendo que si debo leer las preguntas una disculpa voy a leer las preguntas para aquellos estados que no están presentes una disculpa por este malentendido la siguiente pregunta es para Benin de asociación camerounais por la defensa de droits de l'homme y de libertad de bienestar la asociación para la defensa de derechos humanos libertades y el bienestar esta es una pregunta para Benin ¿cómo piensa garantizar la libertad de expresión asociación y reunión pacífica para todos los ciudadanos incluidos los grupos marginados la segunda pregunta es para Bolivia por parte de coordinadora nacional en defensa de territorios indígenas originarios campesinos y áreas protegidas y centro de documentación e información Bolivia la pregunta es ¿qué explicación da el estado boliviano frente a los siguientes aspectos críticos que son resultado de sus políticas públicas contrarias al enfrentamiento del cambio climático que tienen una enorme repercusión global a estar entre los tres países con la tasa más alta de deforestación en el mundo y la mayor cantidad de devastación de bosques primarios ya sea por deforestación o por incendios incontrolados b ocupar el indeseado primer lugar entre los países importadores de mercurio y con evidencias de ser el centro de distribución de mercurio ilegal en américa del sur en abierta contradicción con los compromisos asumidos ante del convenio de minamata para la república democrática del congo la pregunta es de alerte congolés por l'environnement et le droit de l'homme en cuanto al respeto de los derechos y libertades de las comunidades locales que son víctimas de desalojos debido a las inversiones mineras que reformas legales e institucionales se planean para respetar y garantizar el respeto de los derechos humanos después de la introducción de tres leyes la ley de protección y responsabilidad de los defensores de derechos humanos el código digital y la ley de prensa estas leyes son más represivas liberticidas e inadecuadas para los objetivos democráticos y de protección social qué medidas y reformas tiene previsto adoptar la rdc para facilitar el acceso a la justicia a la energía y garantizar el respeto de estos derechos a fin de garantizar el crecimiento económico y reducir la pobreza la pregunta para etiopía de human rights watch es la siguiente etiopía tomó medidas sin precedentes para resistir y socavar el escrutinio internacional de las violaciones de derechos humanos en etiopía incluso incluso por parte del consejo de derechos humanos de la uno y los mecanismos regionales como miembro del consejo cómo apoyará etiopía el escrutinio internacional de los abusos incluso a nivel nacional la pregunta para gambia de human rights watch es la siguiente la consideración por parte del gobierno de gambia de un proyecto de ley que revierte la prohibición de la mutilación genital femenina en 2015 es profundamente preocupante para los derechos de las mujeres puede el gobierno comprometerse a proteger los derechos de las niñas y mujeres gambianas rechazando cualquier propuesta para revertir o debilitar la prohibición de la mutilación genital femenina de 2015 la pregunta para kenia por parte de minority rights group es la siguiente considera kenia que las obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de la jurisprudencia de la comisión africana y de la corte africana forman parte integrante de su visión hacia el avance de los derechos humanos y en caso afirmativo qué medidas tiene previsto adoptar el gobierno para garantizar la plena aplicación de las decisiones mencionadas y garantizar un enfoque de derechos humanos en las políticas de conservación de la naturaleza la última pregunta es para Arabia Saudita de Centro del Golfo para los Derechos Humanos y ALCS para los Derechos Humanos es una pregunta en relación con los defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos y desaparecidos en los últimos años la pregunta es liberar Arabia Saudita todos los precios políticos acosados de contactar a organizaciones de derechos humanos así como a todas las defensoras de derechos humanos detenidos que fueron fuertemente condenados en algún juicio injusto por tweets y donde están los defensores de derechos humanos el doctor Mohamed al-Qahtani Isa al-Nuq Haifi que fueron víctimas de desaparición forzada el 24 de octubre de 2022 y Abdulrahman al-Sadan trabajador de la Cruz Roja que sufrió desaparición forzada desde el 12 de marzo de 2018 fin de las preguntas bien vamos a pasar ahora las conclusiones gracias a los estados candidatos por sus respuestas a estas preguntas excelencias distinguidos delegados estimados colegas esperamos que este debate les haya ayudado a todos a entender mejor la visión para la membresía y los compromisos en materia de derechos humanos de algunos de los candidatos al Consejo de Derechos Humanos sabemos por experiencias previas que este evento refuerza la confianza entre los estados candidatos al Consejo la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas y que contribuye a reforzar el diálogo internacional sobre los derechos humanos a medida que vayamos abordando los retos que tienen que ver con los derechos humanos y el multilateralismo en el contexto de las crisis mundiales múltiples confiamos en que el intercambio de este año les inspire y que haya servido también para mejorar el espíritu de cooperación en nombre de los organizadores doy las gracias a todos los candidatos por cedernos parte de su tiempo y por aceptar hablar de forma transparente sobre los temas relacionados con los derechos humanos y doy las gracias también al público por su participación activa muchas gracias por su atención y su colaboración ha sido todo un placer para mí hacer las veces de moderador en este evento en nombre de los organizadores y de mi organización propia muchísimas gracias les cedo la palabra a los organizadores para que se los en este evento muchas gracias muchas gracias abdul gracias a los organizadores gracias a todos gracias por su colaboración thank you thank you very much very much thank you thanks for the invitation and for a constructive meeting see you soon thank you it was great seeing you all virtually bye from Geneva thank you bye bye Gracias. 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 Gracias.